Es muy difícil vivir con un familiar en este momento con un caso de salud como lo tiene mi hija Nelly. Es un caso de salud que simplemente era una diabetes tipo 1. Es una diabetes tipo 1, la alimentación de ella para los diabéticos, para nadie un secreto que el diabético tiene que tener una alimentación balanceada, una alimentación no como la que tenemos ahorita, no puede comer pasta y sin embargo se ha visto la necesidad de hacerlo y ella se la pasa vomitando, vomitando. Es muy raro el día que el Nelly no está vomitando, es muy raro el día que el Nelly no tiene diarrea, es muy raro el día que el Nelly no tiene el estómago inflamado, pero cuando come pasta señores, esto es la muerte para ella. A ella le ha llegado la azúcar en 7 porque no come, porque no ha comido. Cuando yo llego que me llama, la niña se desmayó, la niña está convulsionando porque ella convulsiona cuando se le baja la azúcar. Cuando salimos corriendo que en el hospital le digan no, no hay estrozo, vamos a correr, corran, vayan al piso tal, eso es muy triste. Necesitamos dos contrates para ella, dos nada más, para ella porque le van a hacer una resonancia, sin embargo tampoco la conseguimos. Buscar suero, necesito tener suero, me mandan a tener suero, no es justo, esto es una enfermedad para no morir, esto es una enfermedad para cuidarse y vivir toda una vida, esto no es una enfermedad para morir de esto simplemente porque no hay el tratamiento, no hay cristalina NPH, no hay para la atención. Gracias. 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 Gracias.